Música Un fuerte incendio registrado este miércoles consumió una recámara del domicilio marcado con el número 31 de la calle privada de Mirasoles en la colonia Las Flores de Morelia Es un incendio que al parecer de las personas que viven ahí en el lugar fue ocasionado por una veladora que tenía ahí en una recámara, una veladora a la Virgen No se registraron víctimas ya que nadie se encontraba en la vivienda A las 14.30 horas arribaron al lugar elementos de protección civil y bomberos municipales y estatales para sofocar las llamas Solamente alcanzamos a visualizar ahí un sillón y una cama y mucha ropa Es lo que tenemos ahí en el lugar El jefe de bomberos estatales se aloca y múltiples causas por las que se originan incendios en la presente temporada Esto es debido a la sobrecarga de los contactos o de las líneas eléctricas por los adornos navideños Las veladoras, uso descuidado del fuego, en este caso también los juegos pirotécnicos Asimismo hizo un llamado a la población a que antes de ir a dormir apaguen las luces de los árboles de Navidad y nacimientos ya que son fuentes importantes del origen de incendios Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV